Yo le tomo la palabra a Andrea y a mí me gustaría que Andrea, como ambientalista que es de los 25 diputados que estamos aquí en el Congreso, ella generara una convocatoria muy amplia a todos los ambientalistas del Estado, a todos los que trabajan por el bien de la ecología del Estado y juntos construyéramos una iniciativa y realizáramos, posterior a la iniciativa, una acción que de verdad deje huella en este gobierno, que de verdad haga historia en este gobierno. ¿Qué quiero decir? Que copiemos lo que hacen países como Holanda, como Noruega, como algunas provincias de Alemania, que en serio le entremos a cuidar a esta gran gallina de los huevos de oro, que en serio estos cuatro años y medio que tenemos por delante, donde tenemos a una mujer tan brillante, tan trabajadora, tan progresista como Mara, pudiéramos nosotros hacer un parteaguas en la historia del manejo de los residuos, que nos pusiéramos una meta demasiado, demasiado ambiciosa de lograr separar los desechos orgánicos e inorgánicos y dejar de tener esos tiraderos a cielo abierto, ahí sí se notaría ese amor que se dice que le tenemos a Quintana Roo, porque en todos los discursos que hay que cuidar, que no sé qué, pero no estamos llevando a cabo ninguna acción así de verdad determinante para lograr el objetivo. El gobierno, el Ejecutivo y el Congreso y la sociedad civil debemos de prepararnos y en un año iniciar una campaña fuertísima para que todos, todos, todos aprendamos a separar los desechos y para que esos desechos tengan una vida útil y para que ya dejamos de tener esos tiraderos con los que muchos hacen negocios, muchos aprovechan ese tema del tiradero para esas celdas y que no sé qué tanta cosa que le meten ahí cada determinado tiempo. Finalmente es para que le pongan un sobreprecio y luego algunos se queden con una cantidad y no estamos resolviendo el problema de fondo. Tenemos las aguas cristalinas más hermosas del Caribe y a lo mejor del mundo, pero sinceramente no estamos actuando en consecuencia a nuestro discurso. A ver, yo los reto, los reto a todos, a la sociedad, a los legisladores, al Ejecutivo, los reto a que en serio este gobierno haga historia, a que cuando concluya el periodo de Mara y de todos nosotros, ya Quintana Roo está en esa era donde todos tengamos en nuestras casas receptáculos para dividir lo orgánico de lo inorgánico y en todos lados, en todas las ciudades, en todos los municipios, se aprenda en estos próximos cuatro años a dividir la basura y a usarla, a generar utilidad con esa basura. Que en lugar de que se hagan millonarios, otros pepenadores que van y sacan las cosas de la basura, que eso sea un recurso que le dé dinero al Estado, al Estado de Quintana Roo, y que con eso habrá más centros para prevenir las adicciones y que nuestros jóvenes no caigan tan fácilmente en el tema de las drogas. ¿De veras queremos hacer historia? ¿Les gustaría aceptar un reto? ¿Por qué no juntos hacemos un plan? Diez reuniones, invitamos a los principales ecologistas, a los que mejor sepan de todo México y a lo mejor hasta del extranjero, que nos ayuden a diseñar un plan. Ya no va a haber ganancia para los que van y pepenan, ni para los que compran celdas, ni modos, pero la ganancia va a ser para nosotros y para las futuras generaciones. Vamos a dejar de hacer cochinadas, vamos a aprender a manejar los residuos como debe de ser. Es una puerqueza seguir haciendo lo que se está haciendo hoy en día. Montañas y montañas de basura en todos. Somos una vergüenza cuando 600 aviones todos los días aterrizan acá y ven esa cochinada que estamos haciendo en todos los municipios. Eso ya no puede seguir. Si de verdad queremos hacer historia, cambiemos eso. A mí me gustaría antes de morirme ver que los quintanarroenses somos capaces de educarnos y de hacer un manejo adecuado de los desechos en Quintana Roo para que de a de veras esta gallina de los huevos de oro lo siga haciendo para todas las generaciones futuras.